La necesidad de la revelación divina En nuestra era materialmente avanzada, donde la humanidad ha explorado las profundidades de los mares y el espacio, ha aterrizado en la luna y ha enviado sondas a Marte, la pregunta sigue siendo ¿Puede la razón por sí sola guiarnos a todas las verdades? Hay muchas cosas que la mente no puede comprender, como conocer a Dios por sus nombres y atributos, los detalles de su ley, la recompensa y el castigo, y las noticias de lo oculto y las naciones anteriores. La mente percibe las cosas en general, como la bondad de la justicia, pero no logra captar los detalles, lo que hace que la necesidad de la revelación supere las capacidades de la mente. La mente puede estar confundida al determinar si una acción es beneficiosa o perjudicial, y la revelación viene a aclararnos el camino correcto. Confiar únicamente en la mente puede llevar a contradicciones e hipótesis conflictivas, mientras que la revelación guía a las mentes a contemplar y reflexionar sobre el universo. La función de la mente es verificar, entender y meditar sobre la revelación. La revelación y la mente son como la luz del sol y el ojo. Concluimos que la revelación es una necesidad para la mente por razón y lógica. Quien cree en la revelación y la sigue, ha sido guiado y ha tomado el camino de la verdad y la felicidad. Quien la niega y se opone a ella, se ha desviado y ha tomado el camino de la falsedad y la miseria. Al final, la revelación es la luz y el alma de la vida, y sin ella, el mundo permanece oscuro. La ciencia y la tecnología no proporcionan felicidad espiritual ni responden a todas nuestras preguntas existenciales, por lo que la revelación sigue siendo una necesidad indispensable para la humanidad.